Si un sueño ha hecho un aliento cambiar, cantaré sin rumbo sobre lo que vi ayer, un cielo fugaz que me fue dejando atrás. Siempre, siempre, te he soñado solo a ti, pero, pero, finalmente estás aquí. Fue duro en realidad llegar a ti desde aquel sendero tan extenso, mirando una foto de ti para finalmente dormir. Si un sueño ha hecho un aliento cambiar, cantaré sin rumbo sobre lo que vi ayer, podrías quizás en este mundo fugaz sonreír por mí una vez más. Siempre, siempre, te he buscado solo a ti, pero, pero, finalmente estás aquí. Es hora de regresar, reímos al pasear, usando ropas de verano. Sueltas mi mano diciendo adiós, nuestro tiempo se terminó. Yo te amo a ti, y a nadie más que a ti, fue lo que dijimos aquel día al partir. Me pregunto si, esas luces que yo vi, fueron más que un sueño para mí. Porque cada vez que nos damos un adiós, tengo miedo de que ya no pueda verte más. Me pregunto si, lograré mi voz cruzar, por el tiempo y a ti llegar. Hey, hey. Hey, hey. Yo, por siempre te amaré. Si un sueño ha hecho al viento cambiar, cantaré sin rumbo sobre lo que vi ayer, quiero que mi voz vuele alto por el mar y que llegue a ti. Hey, hey. Hey, hey. Y una vez más, por favor, una vez más, pueda yo decir que estoy feliz de estar acá. Y una vez más, por favor, una vez más, pueda conocerte otra vez. Yo te amo a ti, y a nadie más que a ti, fue lo que dijimos aquel día al partir. Me pregunto si, esas luces que se van, otra vez me dejarán atrás. Hey, hey. Hey, hey. Yo te amo a ti, yo te amo a ti, yo te amo a ti. Yo te amo a ti, yo te amo a ti. Y una vez más, por favor, una vez más, me acepta la palabra.